Drogo que seguro no sabías del DLC de Cuphead Lo más probable es que muchas personas hayan querido de vuelta jugar al jefe del diablo y el ángel Pero como siempre, el posle es bastante complicado Así que bueno, les voy a traer en este short una solución de cómo acceder rápido a este jefe Ya que la verdad es bastante fácil y sirve, pero sirve un montón Así que bueno, vamos con el short Bueno, lo primero que tienen que hacer es equiparse la reliquia divina Acá la vamos a tener Ok chicos, una vez con la reliquia equipada lo que tenemos que hacer es cierrenos a la tumba del medio Y si estamos con teclado tendremos que apretar la siguiente combinación de teclas Tienen que apretar la tecla de eliminar y la del tabulador al mismo tiempo Y en control sería apretar el R1 y el R2 al mismo tiempo Así que bueno, dejamos apretado Y chicos, acá ya se nos activa el jefe secreto Así que bueno, hasta acá chicos Hago este short, me despido y bye Recuerden suscribirse y dejar su like